Estamos con Juan Antonio de la Asociación de San Fernando. Juan Antonio, ¿qué ha sido este musical? Pues una vez más la Asociación de Vecinos San Fernando de Henares organiza un musical, un acto benéfico, en este caso para la Asociación de Ebra, una asociación que cuida de la enfermedad piel de mariposa. Precisamente este fin de semana se ha celebrado el Día Internacional de la Enfermedad y nosotros desde la asociación, en colaboración con Isel, hemos querido contribuir no solamente a ayudar a esta asociación, sino a hacer un acto benéfico como venimos haciendo todos los años. Ya tenemos tradiciones musicales, desde que trajimos Mamma Mía dos años consecutivos, El Rey León, La Historia Extraña de Caperucita Roja, Los Miserables, y hace tres años contando con la colaboración de Celia y Yaita, que son tía y sobrina y son profesoras de nuestra asociación. Y también agradecer a Soul Music y sobre todo a la Escuela de Baile Paso a Paso, que ya la conocemos de hace mucho tiempo y tenemos la oportunidad de grabarles en mar de una ocasión. Juan Antonio, ¿qué es esta enfermedad, la piel de mariposa? Pues es una enfermedad por la que las personas, sobre todo niños, se sienten muy frágiles, porque la piel no termina de curarse o curtirse, no se regeneran las células y generan muchos picores en estas personas y en estos niños. Imagino que esta enfermedad será muy dura, ¿no? Para los padres, pues hoy hemos tenido la suerte de a una familia que tienen gemelos, que tienen un par de gemelas y realmente, pues tanto el padre y la madre, se tienen que dedicar uno a cada uno de ellos. No solamente los niños son superhéroes, superherinas, sino los padres también tienen una vida sacrificada a sus hijas y merecen mucho, mucho la pena. Porque este dinero ha sido donado para ellos, ¿no? Sí, es un acto benéfico que va a esta asociación para que las ayude y contribuya a seguir investigando y, sobre todo, a mejorar su calidad de vida. Seguro que van a mejorar su calidad de vida, Juan Antonio, porque tenemos los médicos mejores del mundo aquí en Madrid. Eso esperamos y, sobre todo, queremos concienciar a todos los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares que esta enfermedad, que hay 942, decían, este fin de semana en toda España, pues que tengan una especial sensibilidad para estas personas afectadas. Juan Antonio, pues muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho y muchas gracias por todo este espectáculo, que lo hemos pasado genial.